Antes de irme a la cama, rezo al Señor para que proteja mi alma. Si muero antes del alba, rezo al Señor para que se lleve mi alma. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué ha pasado? Me llamo Adam Hellerman, pero todos me llaman Buck. Vivo en Riverton, Massachusetts, un pueblo famoso por la pesca, el turismo y el destripador de Riverton. Hoy hace 16 años que mataron al destripador. La misma noche en que nacimos siete de nosotros. Algunos dicen que compartimos algo más que el cumpleaños. Han encontrado a Yei-chan en el río. Ha muerto. Rega por vuestras almas. ¿Se viene? Hola. No había ninguna pista sobre el asesino. ¿Alguien tan malvado podría renacer y volver a matar? Las almas perviven. ¿Crees que el destripador ha vuelto para vengarse? ¿Y si su alma fue a parar a uno de los niños que nació aquella noche? Buck. Reza por nuestras almas. Sí, pero ¿a cuál? ¿Sabes quién era tu padre? Mírate en el espejo, Buck. ¿Has matado a gente, Buck? No que yo recuerde. ¿Quieres meterte con alguien? Métete conmigo. ¿Qué pasa? SR5 ARGUIR El ARGUIR ARGUIR El ARGUIR El ARGUIR El